X, así es, también los jóvenes de ahí, que vienen a hacer reggaetón, una canción cada uno, Sergio nos hace dos, y enseguida vamos con Haylen, DJ, 13 años de los jóvenes. Seguidamente tendremos a Yunesa, la voz X, de 11 años. ¡Oye, oye, oye! ¡Verdad con la amiga! ¡Emi Buñez, Raíl Víctor Sáenz, sonido Andrómeda, gracias! Hoy temprano al corredor fin, a recoger cada vez en ti, hace tiempo que no hay tu nivel, solo sé lo que pasará, algo me anuncia el corazón. Hoy he visto un amigo aquí, a contar dos cosas de ti, y una tarjeta en el lleno, y siento que te cansarás, que no pate tu voz. Ya se quita la invitación, reba, reba de tu traición, cada letra que hay en ti, se encarca en mi corazón. Ya se quita la invitación, reba, reba de tu traición, cada letra que hay en ti, se encarca en mi corazón. Esa es la invitación, FM 2 a su vez, que a última hora llegaron y se le ha dado por copiar, por supuesto. ¡Ese es la Cuba! Colombia, Chile, Argentina, Ecuador, Venezuela, México y el INTO Perú, unidos por la cruz de viaje. ¡Ese es la Cuba! ¡Ese es la Cuba!